Cuando fumo mota me ayudo a olvidarme de todo eso, güey. Me equivoqué, güey. Era cocaína, lo que en un espejo me inhalaba, el mundo se aceleraba. Yo no hubo en mi garganta, siempre sentía rápido mi corazón latía, pero no era de alegría. Eran los efectos de las pastillas que confundía. Mentafetaminas, chocho, suéctasis, tenía entre 13 y 12 cuando empecé a consumir. Resistió el PVC y ¿qué te puedo decir? Desde la primera vez el mundo no vuelves a verte, la misma forma será porque las drogas alteran el funcionamiento. De tus neuronas, expertito, tantas muy tontas, resultan ser las crónicas de un drogadicto. Yo les platico como cuando estaba más morro, no me importaba nada, no cansaba ni mañana. El vecino de la patra me decía, vente, vamos a quemarla. Ten una lata, quemé la piedra, llegué a robar a mano armada, no más por probarla, casi me voy a la gana. Crónicas de un drogadicto, yo les platico, tenía como 15, pero bien vivitos, cuando probé los ácidos. El LFT se distorsionaron mis sentidos, las cosas se movían y pensé en mis seres queridos. De casa estaba tan lejos, rolando en la pandilla, cambia a mi familia. Por la calle las drogas, llegué a inhalar, a inyectarme sustancias químicas, tales como la heroína. No me inorgullezco de lo que he hecho, de hecho, si pudiera cambiaría los hechos. Que dejaron maltrechos y malheridos a tantos. No me la doy ya santo, pero soy tan liviano como de las a veces el canto. Porque siempre me llevo el viento, viajo sin dinero, desde me siento. Más no me arrepiento, son enseñanzas que me ha dado el tiempo. Yo mi canción drogadicto, las canciones que hay en mi cuaderno. Te cuento como fumé cristal en un poco viejo. Cuando comí en la sierra, un dos alucinó que nos desperta curativo. Te doy un consejo, no consumas químicos. Excelente y cojo. Ustedes, amigos.